El pasado sábado se llevó a cabo la Marcha del Orgullo, un evento masivo en el que numerosas personalidades del mundo del espectáculo participaron, entre ellas Flor de la B. Sin embargo, su presencia generó controversia, ya que fue contratada por una carroza para desfilar con una marca, lo que llamó la atención y suscitó comparaciones con Lizzie Tagliani, quien optó por caminar junto a la gente. En el programa Lan buscaron la opinión de Lizzie sobre este tema y ella expresó, a mí me gusta la calle, no voy a las carrozas, me gusta ver las carrozas. Siempre prefiero estar en la calle, voy, camino, me encuentro con los maricones de toda la vida. Yo sé que se arman unos quilombos cuando me ven, gracias a Dios porque es cariño de la gente, pero no me molesta. Lizzie dejó en claro su preferencia por estar en la calle y compartir el evento de manera más cercana con la gente. No se mostró a favor de ser, paseada, en una carroza, destacando su aprecio por la igualdad de condiciones en eventos como la marcha del orgullo. Aunque reconoció la atracción y utilidad de las carrozas, subrayó que prefiere disfrutar del evento como cualquier otra persona. Cuando el notero Santiago Spesatou le preguntó si pensaba que a Flor de la Bela habían, paseado como un hámster, Lizzie respondió de manera contundente, no, yo no pienso que a nadie lo hayan paseado, a mí no me gusta. No me gustó ni cuando hacía los sous en los boliches, nunca. Lizzie enfatizó su deseo de ser libre en las decisiones relacionadas con sus propias cuestiones. Compartió que ya tiene suficientes responsabilidades en su vida, entre el trabajo, los estudios y su matrimonio. Ante la pregunta de si la habían invitado a participar en una carroza, Lizzie aclaró, siempre me han invitado, pero nunca acepté. Con estas declaraciones, Lizzie Tagliani evidenció su elección por vivir el evento de manera más auténtica y en conexión directa con la gente, mostrando su postura firme respecto a su participación en carrozas y resaltando la importancia de la libertad en sus decisiones personales. Siempre está esta comparación, Flor, Lizzie, Lizzie, Flor, viene de hace 125 años, Flor estaba contratada en una carroza para desfilar, como More, como otros famosos, auspiciados por una marca, y Lizzie, más viva que el hambre, igual lo hizo toda la vida, con la gente en la calle. Le preguntamos a Lizzie. ¿Cómo viviste el otro día la marcha El Orgullo Gay? Bien, bien, bien. Fui, estuve ahí, así que la pasé genial. A mí me gusta la calle, no voy a las carrozas y eso, me gusta ver las carrozas. Siempre me gusta. O sea, vos estabas invitada a alguna de las carrozas y preferiste estar en la calle o ni siquiera estaba bien invitado. No, yo siempre prefiero estar en la calle, voy, camino, me encuentro con los maricones de toda la vida, me gusta, se arman unos quilombos. Yo sé que se arman unos quilombos cuando me ven, gracias a Dios, porque es cariño de la gente, pero no me molesta porque para mí, a mí primero que no me gusta que me pasen como si fuera un hámster, primero. Y después, otra cosa que no, que me gusta que, digo, si es una marcha por igualdad, es el momento para que todos estemos en igualdad de condiciones, entonces me pareciera. Pero sí entiendo que es atractivo en las carrozas y que sirve y me encanta verlas y lo disfruto como si fuera cualquier persona. O sea, ¿pensás que a Flor de la Vela pasearon como un hámster? No, yo no pienso que a nadie la pasearon, yo, yo, a mí, no me gusta. O sea, nunca me gustó, ni cuando hacía los shows en los boliches, nunca. También debe haber cuestiones comerciales, ¿no? De las marcas, de las carrozas y eso. No, no tengo ni idea ni cómo se arman las carrozas, no sé ni cómo se arman. ¿Vos preferirías en un día así no estar atada a nada comercial? No, no, no me gusta. A mí me gusta ser libre en las cosas mías, en lo que tiene que ver con mis cuestiones. Ya bastante tengo que responder al trabajo, al estudio, al matrimonio. O sea, ¿ni siquiera te invitaron a subirte una carroza? Bueno, siempre me han invitado, pero nunca acepté.